El objetivo del cual fue la presentación, que anteriormente no se hacía, entonces hemos querido darle un cambio, un plus a la nueva Junta Directiva, iniciando con la presentación del calendario, la fecha de competencia, que ya se la van a hacer saber, y la presentación de algunos equipos que han venido. Tenemos planificado realizar 53 fogueos, entre fogueos nacionales e internacionales. De esos, tenemos 15 fogueos internacionales, en donde todas las modalidades tienen participación. Entonces, tenemos fechas internacionales de BMX, de montaña, de ruta y de pista para este año. Tenemos en los fogueos nacionales, de igual manera, un ranking a base de copas. Todas las modalidades tienen campeonatos nacionales. En ruta, tenemos alrededor de unos 15 eventos, porque llevamos varias modalidades ya de años trabajando, y que son donde está la mayoría de ciclistas. Queremos impulsar las otras modalidades, que de igual manera, año con año, vayan teniendo un poco más de protagonismo. A esta fecha, tenemos alrededor de 10 equipos ya inscritos. Exhortarles también a los ciclistas que, de manera individual, han estado compitiendo muchos años, a sumarse también a las marcas. Esperamos que las marcas igual se sumen y crean en nuestro proyecto. Indes, construyendo el camino.